Río de mi tierra Todo el mundo canta el ritmo de mi tierra Todo el mundo baila, la música en mi selva Las guandillas moverán sus cuerpitos al compás Imitándote a bailar, ellas no pueden parar Las guandillas moverán sus cuerpitos al compás Imitándote a bailar, ellas no pueden parar Chancanaco y bailarán, la pandilla canzarán Citaraco y cantarán, todo esto en mi selva Chancanaco y bailarán, la pandilla canzarán Citaraco y cantarán, todo esto en mi selva Oye, siente mi ritmo caliente Mueve, 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 mueve Mueve, mueve, mueve Chancanaco y bailarán, la pandilla canzarán Citaraco y cantarán, si taraco y cantarán Todo esto en mi selva Chancanaco y bailarán, la pandilla canzarán Citaraco y cantarán, todo esto en mi selva Oye, siente mi ritmo caliente Por todo el Perú ¿Verdad? ¡Sí! ¡Qué lindas guambrillas que tiene mi selva! ¡Qué lindas guambrillas que tiene mi selva! Con sangre caliente Corriendo en las velas Con sangre caliente Es fuerza que quema En este verano Nadie quede en casa A este verano Vamos a disfrutarlo Moviendo todo el cuerpo Vamos a gozarlo Moviendo la cintura Saltando sin parar Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, 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 y salta, saltando sin parar Todos con las palmas Moviendo la cabeza Me encantó la cintura Moviendo todo el cuerpo con la colita sin parar ¡Hey! 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 ¡Ya! ¡Huy! 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 ¡Huy!